¿Qué pasa, broinmaníacos? Soy... Y aquí os traigo un nuevo episodio de Ringworld, que probablemente sea el último. Vamos a ver, porque no queda mucho juego por delante. Si recordáis, teníamos que... Bueno, estábamos cerca de un campo de estos de... ¿Cómo se llama? Girasoles. Y acabamos de descubrir la manera de abrir una caja estácica. Básicamente, la metimos dentro de otra caja estácica. O dentro de otro campo estácico más grande, y entonces el menor se deshace. Lo cual nos servirá para la caja que conseguimos, pero no para la nave, por ejemplo, que dejamos atrás, porque no tenemos una caja estácica lo suficientemente grande. En el caso vamos a hablar aquí con Seeker y Miranda, a ver qué se cuentan. El ordenador tenía las respuestas que necesitábamos. Un campo estácico no puede existir dentro de otro. Solo tenemos que poner la caja estácica dentro de otro campo estácico. En cuanto activemos el campo externo, el que rodea a la caja se disolverá. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, quitar el campo externo y... ¡Bingo! Abrimos la caja. Es fácil con esa pequeña caja. Me pondré en ello ahora mismo y abriremos la caja en un santiamen. ¡Funcionó! No estoy muy segura de qué tenemos aquí, pero parece un módulo de control de algo. ¡Au! ¡Neg! Cuidado con lo que haces con eso, apártalo antes de que alguien se haga daño. ¡Qué divertido! Cuando ese rayo te dio, te cosquillaron los dedos y sentiste un zumbido en los oídos. He programado... Perdón. He programado el piloto automático para llevarnos al siguiente campo estácico. El tiempo estimado de llegadas de 14 horas y 12 minutos. Sugiero que nos tomemos un descanso. Más tarde. Deberíamos esperar a que anocheciera para intentar coger la caja. Los rayos de los girasoles pueden ser peligrosos. O podemos mandar una sonda a robot si crees que puedes pilotarla bien por el control remoto. Las nubes deberían proteger la sonda de los rayos de los girasoles. Vale, voy a intentar hacer esto. Esto es un minijuego. Podemos saltárnoslo. Incluso aunque decidamos hacerlo, tenemos intentos infinitos. Y podemos darnos por vencido en cualquier momento. Pero en aras de enseñar el juego entero, vamos a hacer el minijuego a ver si puedo. Porque es jodidillo. La sonda se mueve a toda leche y hay distintos parches en el suelo donde están los girasoles. La sonda está lista para su lanzamiento. He iniciado la cuenta atrás. Lanzamiento efectuado sin problemas. Activando los visores de la sonda. Vale, entonces tenemos que ir... Como nos dice Sikker ahí, justo delante de nosotros, deberíamos tener un lugar al que ir. Si os fijáis hay parches por el suelo. Nos hace... Podemos comernos tres. Y tenemos... Bueno, ahí me he comido uno. Tengo que buscar, porque lo he perdido de vista. Ahí está. Aquella estructura ahí del fondo casi no se ve. Muy bien. Si os fijáis tenemos un contador abajo a la izquierda. Sirve para... Para indicarnos cómo de lejos estamos. Y en general, si vamos simplemente en línea recta, nos vamos a comer un montón de campos de girasolos de estos. Voy a comerme uno más. Bien. Bueno. Se ha aparecido la nada. ¡Queen! Deja los controles y devuelve la sonda al árabe para su reparación. Toma los mandos, Sikker. Yo ya no puedo más. Ya lo veo. Espérenme, te recupré la sonda. Queen y Sikker reparan la sonda. Vale. Entonces, como digo, tenemos intentos infinitos. Vamos a hacerlo, porque es una chorrada. Ya se han hecho las reparaciones necesarias de las sondas. ¿Está lista? ¿Quieres probar de nuevo, Queen? El mejor piloto, Sikker. O sea, mejor que lo hagas tú. Venga, vamos a intentar una vez más. Vale. Si os fijáis es ahí delante. También es que creo que tengo el... El ratón. Igual lo tengo ahora mismo con demasiada... ¿Cómo se dice? Demasiada sensibilidad para esto, porque prácticamente no muevo el ratón. Y pego unos bandazos de la leche. Pero es que mantenerlo... Para hacerlo más o menos controlable, la idea es mantenerlo cerca del centro de la pantalla. Bueno, me he comido uno, pero deberíamos llegar. Efectivamente. Toma tú los controles, Sikker. Me sudan las manos. Me sorprendes, Queen. Pensé que aguantarías más. Los humanos sudan. Los Kacinti muevan convulsivamente. Es la cola. ¿Dónde está la diferencia? Madre mía, no sé qué he dicho ahí. Muy bien. Recogeré la caja stásica y le traeré a la sonda. Ahí traeré a la sonda, perdón. Espera en la bodega de carga. Vale. Pues no tenemos que ir ni nada. Aparecemos directamente. Y ahora vemos qué es lo que pasa con... Con la sonda. Que va a llegar. Aquí viene. Sonda recuperada. Finaliza el control desde el puente. Parece que la sonda sufrió algunos daños de vuelta. ¿Podemos repararla? No creo. Los estabilizadores de... De... Dicreción. Dicreción. Ni idea. Están destrozados. Dudo mucho que vuelva a volar. Muy bien. Vuelve al puente inmediatamente. Guardaré la sonda y la caja stásica. Y subo enseguida. Adiós. Vale. Queen Seeker. Estoy recibiendo transmisión de Hintmost. Informad. ¿Qué habéis conseguido? ¿Tenéis más cajas stásicas? Sí, pero conseguirlas no resulta fácil. Además, trabajaríamos más rápido sin tantas interrupciones. Cuidado con lo que dices. Aún puedo dudar vuestra posición a los Cacinti. Y darles más datos del mundo anillo, lo dudo, Hintmost. Aquí estamos relativamente a salvo de tus amenazas. Nos necesitas más de lo que nosotros necesitamos a ti. Estás tentando demasiado a la suerte, Queen. Debo insistir en que me informéis regularmente de vuestros progresos. Tengo un gran interés en el contenido de esos campos stásicos. Os recuerdo que vuestras vidas y el destino de vuestra especie son el precio del fracaso. Déjanos volver a lo nuestro. Tendrás tus parecidas cajas stásicas. No lo dudo. Contactaré de nuevo. Podemos desactivar este campo utilizando el mismo método que con el primero. Por cierto, jamás creeríais que ha resultado ser el módulo que había en la primera caja. ¿Deberíamos imaginarlo? Por favor, dinos qué has descubierto. Estoy completamente segura de que es un módulo de control, seguramente para los girasoles. Los inhibidores necesitaban evidentemente una forma de controlar las ondas neuronales de los girasoles. Alterando las pautas de las ondas neuronales de las plantas, podrían controlar los láser de las plantas. Este pequeño módulo sirve de regulador. Utiliza un rayo de banda variable para distorsionar las pautas de las ondas neuronales. Creo que, puesto la máxima potencia, el dispositivo aneurólaría permanentemente cualquier pauta de ondas neuronales. Sí que ni yo podríamos necesitarlo si encontrábamos más girasoles. Me lo llevaré, pose caso. Bien hecho, Miranda. Avísanos cuando abras esta caja. Continuaremos el viaje hacia la siguiente caja hasta Sika. Y allí se va. Vale. Pues llegamos a este sitio. Bueno, nos vamos a encontrar con una nueva raza de gentes. Pero no vamos a parar mucho, lamentablemente. Es un poco como el primer libro en el que los personajes iban encontrando su montón de civilizaciones, pero hemos llegado a la costa. La siguiente caja está Sika está a 12 millas de la costa, coordenadas 23.7. Está en aguas profundas, a unos 94 fathoms. La sonda debe quedarse aquí. Quizá un reconocimiento de la playa nos dé alguna pista de qué debemos hacer. Bastaría una sonda para coger la caja. Por desgracia, la única que tenemos no volará. Parace, que uno de nosotros tendrá que ir a por la caja. Los escáner indican que la caja está a una profundidad mayor de lo que pueden aguantar nuestras trajes presurizados. Parece que tenemos un pequeño problema entre manos. Queen, los escáner muestran una forma de vida homínida a unos 10 metros de la costa, cerca de la superficie del gran océano. Queen, ve allí e intenta establecer contacto. Pues eso, decía. En el libro pasa esto también. Que van viajando por el mundo anillo, van encontrándose con gente, pero nunca pasan mucho tiempo con un grupo ni nada. Pues en este juego es un poco así. Y aquí tenemos a este señor. ¡Lui Wu! ¿Has vuelto? Uy. Bueno, le ha dicho que se ha confundido, que no es Lui Wu. Busco a Luis Wu y a Chimie. Ah, perdón, Chimie. ¿Han estado aquí recientemente? Se marcharon hace mucho tiempo. ¿Quién eres tú? Me llaman Queen. Me llaman Skinner. Mi pueblo es el pueblo de la costa del mar. Estas aguas son nuestro hogar. Espero que encuentres a Lui Wu y a Kemai Kacin. Que los hados te sean propicios en tu viaje. Espera, espera. Quizás puedas ayudarme. Necesito una caja que esté en las profundidades del gran océano. Yo solo soy un miembro más de mi pueblo. Debes hablar con nuestro líder. ¿Puedes llevarme ante el líder de vuestro pueblo? Ven, te llevaré a la casa del coronal de Poria. Bueno, no podemos ir andando, obviamente. Sin intentar decirle. No lleva ese equipo que no se ve para nadar. Y al fin vamos a usar ese... No lo decimos, ahora volvemos ni nada. Simplemente nos vamos. Y vamos a conseguir el traje presurizado. Que... Podríamos habernos puesto antes, pero no servía para nada. Pues al fin sirve. Y es la única vez en la que lo tenemos que usar. De hecho, más adelante tendremos que volver a ellos. Y no tenemos que ponernos el traje. Es un poco... Pero bueno, en general los puzzles de este juego... La primera vez... Algunos de ellos... Me costó horrores. Pero parece que cuanto más avanzas en el juego, más fáciles son. Un poco extraño. Pero bueno, nos ponemos el traje. Se queja. El traje presurizado es pesado e incómodo. Y salimos por aquí. Apretando el botón. Y bueno, ahí volvemos. Y volvemos a hablar con Skinner. ¿Era? O algo así. No acuerdo. ¿Dónde está el llamado Queen? Soy Queen, Skinner. Esta cubierta me permitirá nadar contigo bajo el agua. Vamos entonces. Te llevaré ante el Lord Poria. Vamos andando. Y tenemos aquí esta secuencia. Fijaos en la... La cosa esa del fondo. Una especie de... Medusa. No me salía la palabra, maldita sea. Que tenía el efecto curioso de que, bueno... Para hacer la transparencia o lo que fuera, pues simplemente había cuatro píxeles por ahí flotando y nada más. En qué caso llegamos aquí, a la casa del coral de Coria. De Poria, no Coria. Poria es el líder de esta gente, por lo visto. Este señor... Este señor... Lord Poria, soy Skinner, uno de tus siervos. He traído un habitante del suelo que busca vuestra ayuda. ¿Quién es este Queen para hablar con él? Señor, surca los cielos en un gran barco del aire. Grande es su poder. Hablaré con él. Lord Poria, este es el habitante del suelo, Queen. Eres el de los grandes poderes. ¿Qué quieres de nosotros? Busca una caja que esté en las profundidades de este océano. Necesito vuestra ayuda para recuperarla. El pueblo de la costa del mar te ayudará si nos ayudas a cambio. Lo WiiWoo nos dio un dispositivo que nos permitía hablar con los delfines. El explorador nos robó dicho dispositivo. Lo tiene escondido en su casa del cielo. ¿Y queréis que yo os lo devuelva? Con el dispositivo traductor podremos enviar a los delfines a Por Tu Caja. Trataré de conseguir el explorador vuestra caja. Vale. Bueno, pues volvemos automáticamente aquí. Nos quitamos el traje. Ya no lo necesitamos para nada más. Que alivio quitarse el traje presurizado. Por cierto, mi idea es que sexy es el traje presurizado de chica. Ahí con... Bueno. Pues necesitamos el aerodeslizador este que tenemos. La mocillo voladora esta. Para ir a visitar al explorador. Y... Antes que eso, creo... Que podemos hacer aquí alguna cosilla. Podemos sacar la sonda. Que la vamos a necesitar. Bueno, vamos a necesitar piezas de la sonda. De hecho, lo desponta... Ellos solo. Y queda esto flotante. Que, bueno, si... Habéis leído los libros de Rimworld, sabréis que... Los delfines... Son considerados personas. Y tienen... Unos... Unas piezas robóticas que pueden acoplar en sus... En sus aletas. Y que les hacen como manitas y cosas. Pero bueno. Pulsamos aquí. Y conseguimos... Sacar uno de estos. Y automáticamente... El Ui Wu... No, perdón. Queen. Queen. Va... A visitar al explorador este. Que no hemos visto. Pero... Ahora ya sabemos dónde está por algún motivo. Imagino que se vería desde... Desde la sonda o lo que... No, la sonda. El... La nave esta, ¿cómo le llaman? Bueno. Lo que usamos para aterrizar. Y aquí tenemos una secuencia que es... Es rara de pelotas también, ¿vale? En general. El tío este... Te estoy oyendo rebuscar ahí atrás. ¿Vale? Pues la cosa es que... Hablamos con él. Saludos, amigo. Vengo en busca del explorador. Ya me has encontrado. Ahora márchate. Si te interesa negociar, me iré. ¿Negociar qué? No tan rápido, amigo. Busco algo muy específico. Tienes un dispositivo traductor que perteneció antaño al pueblo del mar. Eso es lo que quiero. No tienes nada que yo desee lo suficiente como para cambiarlo por el traductor. Entonces, ¿todavía lo tienes? Puede que sí y puede que no. Pero si lo tengo, estaré sentado sobre él hasta que los bandersnatch vuelen. ¿Seguro? No hay forma de llegar a un acuerdo. No eres tan tonto como pareces. Ahora márchate. Muy bien, como quieras. Bien. Nos ha dado la pista que necesitamos, que es que está sentado sobre él. Usamos nuestro paralizador. Y jamás le veremos la cara a este señor. Ahora tenemos que hacer un par de cosas. Primero vamos a pillar este. Este es un simple bote. Está vacío. Aquí dentro tenemos una llave. Aquí, en este último libro específicamente, parece una novela, pero si lo usamos. Esto no es un libro. Hay un trozo de papel escondido en un hueco. El trozo de papel. Marca 243. Lo cual es importante. Tenemos aquí este barril. Vamos a descorchar. Y sale este liquidillo verde. Usamos el pote. Llenas el frasco con la sustancia verde. No tenemos ni idea de para qué sirve, pero nos la llevamos. Y más adelante diremos para qué sirve sin haberlo probado en ningún momento. Y creo que ya... No sé si parece un calendario o no. No había nada que hacer ahí. Vale. 243. Vale. Y la llave. Eso es importante. El 243 lo vamos a usar aquí. Si recordáis, estaba sentado en esto. Y esto es una caja fuerte, básicamente. Tenemos que girar... Podemos girarla para un lado o para el otro lado. Entonces vamos a girar dos para la derecha, cuatro para la izquierda y tres para la derecha. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tres para la derecha. Uno. Dos. Y tres. Y con eso levantamos el sistema este. Y tenemos una caja fuerte detrás. Donde usamos la llave que acabamos de conseguir. Y tenemos aquí el traductor. Podemos mirarlo. La caja traductora del Finiana. Ya está. Nos piramos. Creo que sí, que nos piramos. No tenemos nada más que hacer aquí. Así que dale. Hasta luego. Lo dejamos ahí. Eso está aturdido. De hecho, si intentas registrarlo o lo que sea, por ejemplo, usando el cuerpo del explorador, te dice... ¿Cómo lo dice? Dice... Si le sacudes, lo único que vas a conseguir es que se le pase la paralización. O la parálisis. Vaya. Más que paralización. Bueno. Ahora no tenemos mucho que hacer. ¿Veis? Es lo que digo. Ya no tenemos que volver a... Ya no vamos a volver a ver a Lord Porian. Ni tenemos que volver bajo el agua. Ni tenemos que hacer nada. Lo único que hacemos es bajar aquí. Y vamos a tener al colega Skinner ahí al lado de... Al lado de la playa. Esperándonos. Así que esta secuencia es bien corta. Lamentablemente, porque mola bastante. Tenemos el traductor delfiniano. Si lo damos... ¿Has encontrado el traductor, Quinn? Aquí está vuestro dispositivo, Skinner. ¿Puedes guiar a los delfines hasta tu caja? La caja está a 12 millas de la costa, en línea recta desde aquí. Hacia la costa del coral... Perdón, hacia la casa del coral de Poria. Madre mía. Está a 94 fathoms, unas 20 veces más profunda que la casa del coral. Enviaremos a los delfines a por tu caja. Y ahora... Pasan unos segundos. Amigo Quinn, los delfines han encontrado tu caja, pero no se pueden acercar lo suficiente para cogerla. ¿Cuál es el problema? La caja está envidida en un grupo de peligrosas anémonas. Los tentáculos de las anémonas queman la piel de los delfines cuando estos se acercan. Esperar aquí hasta que decidas qué se debe hacer. Pues no sé, tengo un líquido verde aquí que no he usado en mi vida, pero seguramente funcione. Toma. Encontré esta sustancia en la casa del cielo del explorador. Quizás sirva para proteger la piel de los delfines. O quizás sea... ¿Sabes? Una enfermedad. Receptaremos si los delfines se dejan. Pasan unos segundos. Amigo Quinn, los delfines han llegado hasta tu caja, pero no tienen medios para cogerla para traernosla. No pueden usar los dientes. La caja es demasiado grande para la boca de un delfín. Esperar ahí hasta que decías que se debe hacer. Podemos darle las cosas en otro orden, por cierto. Podríamos darle primero esto. Imaginais que pasa el delfín por el centro. Y tiene bracitos. No sé exactamente cómo funciona, pero bueno. Porque, o sea, son los brazos de una sonda, ¿vale? No es que... He explicado antes que los delfines aquí tenían... En este universo son personas. Tienen aumentos cibernéticos. Pero obviamente esto no lo es. Las manos mecánicas delfineeras necesitan un delfín que las mane... Aquí tienes un aparato que permitirá a los delfines coger la caja. Los delfines cogerán tu caja. Yo te la traeré hasta aquí. Y ahora... Vuelve con la caja N en la mano esta vez. ¡Tachán! Y si no me equivoco es una caja vacía. Aquí está tu caja, Amigo Quinn. Te ayudará a encontrar a Louiwu y a Kamikazin. No lo sé, Esquinar. ¿Cuánto hace que se fueron? No creo que estén muy lejos. Solo tenían sus pies para llevarles. Gracias, Amigo. Espero que nos veamos otra vez. Yo también, Quinn. Suerte en tu búsqueda. En este juego nunca vamos a encontrarnos con... Louiwu y con... Kme... Kme... Con él. Con el otro cajín. Pero hay una segunda parte. Más tarde. Tus habilidades para negociar me sorprenden, Quinn. Poria parecía más que satisfecho con el acuerdo al que llegasteis. Solo le di lo que quería. No ha habido ventaja para nadie. De todas formas, negociar es difícil para mi raza. Encontramos mucho más fácil coger lo que queremos. A veces podrás conseguir lo que quieras por la fuerza. Otras podrás obtener el mismo resultado simplemente con astucia y sutileza. Sin necesidad de violencia ni sacrificios innecesarios. Quizás mi raza pueda aprender de la tuya. Es algo que debo plantearme. Estamos a 100 kilómetros de la siguiente caja astásica. No creo que sea buena idea acercarnos más con la nave. ¿Por qué? La caja astásica está en lo que parece ser un gran palacio o castillo en el mapa de la Tierra. Los escáneres indican un inusual número de humanoides grandes habitando el mapa de la Tierra. Es mejor que muchas pequeñas formas de vida humanoide. Parece que el desarrollo de las culturas en Mundo Anillo no ha sido paralelo al de las mismas culturas en otros lugares del espacio conocido. Siento interrumpir, pero Jim nos está llamando otra vez. Activaré el olo. A estas alturas habéis tenido tiempo más que suficiente para conseguir investigar varias de las astásicas cajas que mis escáneres detectan en Mundo Anillo. No aguantaré más mentiras y excusas. Decidme qué habéis descubierto y sin omitir nada. Hemos conseguido tres cajas, pero no tenemos ni idea de qué puede haber dentro. ¡Imbéciles! ¿Aún tienes que abrir las cajas? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Queréis quedaros en el Mundo Anillo para siempre? Paciencia, Hintmost. Sí que ya te hablo antes de las dificultades que hemos encontrado para conseguir las cajas. Abrirlas es un reto aún mayor. Exijo que determinéis el contenido de las cajas. Yo os he llevado hasta ellas. Cuando os vuelva a llamar, me informaréis de lo que hayáis descubierto. Las consecuencias serán fatales. Qué entretenido. Yo no sé qué hacer con ese engendro. Y no podemos perderlo de más tiempo. Me temo que será bastante difícil conseguir la próxima caja. Un reconocimiento de la zona me parece adecuado. Esperad, antes de que os vayáis, no he tenido oportunidad de deciros qué es lo que contenían las dos últimas cajas estáxicas. Pero si le dijiste a Hintmost que no lo sabíamos. Venga ya, Quinn. Fuiste tú quien dijo que deberíamos tener cuidado con lo que le decíamos a Hintmost. Yo tampoco me fío de él. De todas formas, parece que nuestra suerte mejora. La caja estáxica que conseguimos en el campo de girasoles contenía un módulo de control de campos estáticos. ¿Quieres decir que con ese tránsito podemos anular el campo estático que rodea la nave que protege el pueblo del cañón? Efectivamente, tenemos un interruptor rotátil para campos estáticos. He utilizado la caja que conseguiste en el océano para probar el módulo de control de campos estáticos. Por desgracia, la caja estaba vacía. ¿Quién sabe? Puede que incluso una caja estática vacía no sea útil. Dame el módulo de control en la caja vacía. Podríamos necesitarlas en el mapa de la Tierra. Buena idea, Quinn. Y ahora lo mejor será que cojamos nuestros voladores y veamos qué sorpresa nos separa el mapa de la Tierra. Pues sí, esto es la Tierra. En el Mundo de Anillo, varios planetas están representados. En plano, eso sí. Tú, ¿qué puedes decirnos de la ciudad que hay al oeste? Por favor, amor, no pegues a este humilde esclavo. Nadie te va a pegar. Solo queremos cierta información. Por favor. Déjalo, Seeker. Está demasiado asustado. Vayamos a la ciudad. Quizás allí consigamos algunas respuestas. Hmm. Algo va muy mal por aquí. Ese tipo estaba aterrorizado. Quizás me parezca un demonio del folclore local. Es posible. De todas formas, parecía demasiado... Oh, oh. ¿Tenemos compañía? Un cacín. Le saludaré en la lengua del héroe. No, Seeker. Déjame manejar esto a mí. Fijáis, va tirado... O sea, va en un carro tirado por un humano, vaya. Baja a la vista, esclavo. Estás ante el varón Afar. Muéstrate el debido respeto. O te haré pedacitos. ¡Me cago en la puta! ¡Yo no! Bueno, nos hemos presentado como un esclavo. Mi amo os lo agradece. Si pensabais tomar parte en el festival de obediencia, llegáis tarde. Sí, ese era el deseo de mi amo. Por suerte, tan infame bajeza ha terminado otro año más. Mi amo jamás ha asistido, y no sabe nada de tal vergüenza. Esa U. Casi no se ve. Ese horrible telepata, el autoproclamado patriarca, su ego, crece a nuestra costa, y nosotros nos arrastramos e inclinamos ante él. Cada año me juro que jamás me someteré por tan endeble excusa para un cacín, pero cada año vuelvo. Siempre es igual. Todos los que intentan deponerle mediante duelo de honor son vencidos por un irracional deseo de salir corriendo. En verdad, es terrible. Mi amo quiere saber cómo alguien tan rastrero como un telepata ha podido acceder a tal posición de poder. Algunos dicen que la fuente de su poder es la corona de plata, pero nunca le he visto llevar otra cosa que no sea un ridículo yelmo de origen extranjero. Mi amo se siente afortunado por haber escuchado tu historia, Baron Nefar. Sí, yo también. Debo irme. Que pronto se te conceda un nombre, Sí, que es buscador de venganza. Tira, esclavo. Bueno, van a volver a hablar ahora. Así que ahora explico exactamente qué es lo que ha pasado en ese que he saltado. ¿Un telepata como patriarca? ¿Cacín tiene el mapa de la Tierra? Solo pueden haber venido del mapa de Cacín. ¿Pero cómo? Quizás son los descendientes de una expedición de conquista. Los Cacinti del mapa Cacín querrían, por naturaleza, subyugar a las otras culturas del mundo arillo. ¿Pero habrían sido necesarias varias generaciones y una flota de naves para hacer el viaje? Generaciones, sí, pero habría bastado con una inmensa nave. Lo peor es que el truco del dios del cielo no servirá aquí. Te tomarán por mentiroso y a mí por comida. Es cierto, será mejor que volvamos a los voladores. Vale, lo que le hemos dicho al tío es que nuestro Cacín, nuestro amo, tenía la garganta herida y por eso no podía hablar. Que íbamos a hablar nosotros en su lugar. Si querés, será mejor que te vayas. Quizás este tipo va conmigo si no estás delante. Recuerda, si te encuentras cualquier Cacinti, se es especial y trata de pasar desapercibido. Tú asegúrate de andar cerca con los voladores. Esto podría ponerse muy feo, muy rápidamente. Y lo hará. Llama tan pronto como tengas el yelmo y te recogeré. Tienes que conseguirlo, Queen. Lo conseguiré. Más tarde antes de que alguien nos vea. Una cosa más, Queen. ¿Qué? Buena suerte. Y se pira. Vale, pues ahora que se ha marchado, podemos hablar con este esclavo que no sé exactamente de qué raza se supone que es. Entiendo, igual es uno de estos del mar. Estamos al lado del gran océano. Me imagino. Es difícil de decir. En cualquier caso, vamos a hablar con él. ¿Qué me puedes decir de la ciudad? Solo lavo ropa. No sé nada importante. Nadie te va a hacer daño. Necesito información. Trataré de responder. ¿Qué me puedes decir del patilarca? Muy malo. Mata a muchos esclavos. Algunos con voces. ¿Voces? ¿Qué quieres decir? Hace voces en la cabeza. Manda a hacer cosas malas. Muy malo. ¿Qué sabes de su corona de plata? Guardada en su cámara. Escondida de enemigos. La vi una vez. ¿Cómo puedo entrar en el palacio? Vístete como un esclavo. Los amos que hacen ti no ven a los esclavos. Buena idea. Tomaré prestadas estas ropas. Debo trabajar. No quiero castigo por perezoso. Y se pone lo suyo. Vale. Pues para ponernos las ropas no las tenemos en el inventario. Entonces lo único que tenemos que hacer es salir caminando. Será mejor que me ponga esta ropa antes de encontrarme con más Cacinti. Y ya está. Lo ponemos. Y ahora vemos... Esto es curioso porque antes nos hemos parado aquí. Entonces no hemos visto lo que había más adelante. Una pena porque creo que habría ayudado un poco a establecer el tono. Pero bueno, como veis, los humanos aquí no se nos trata muy bien. No solo somos esclavos sino que... Si os fijáis hay un montón de cruces de estas por el camino. Pero bueno, tendremos tiempo de... Vengarnos. Seeker, voy a entrar. Estás de listo. De acuerdo, Queen. Espero que lleves algún disfraz. Compruebalo tú mismo. Voy como un esclavo. Haz lo imposible para ser convincente en tu papel, el esclavo. No te preocupes. No tengo la más mínima intención de acabar como el muerto de alguien. ¡Alto! ¿Qué quieres, esclavo? Perdóneme, héroe. Este pobre esclavo es un recado del varón Efar para el patriarca. Soy una prueba del respeto del varón por el patriarca y soy suyo para que me utilice como desee. Basta. Te llevaré a ver al capataz de esclavos. Él sabrá qué hacer contigo. Sigue, ve. Encontrarás al capataz ahí dentro. No sale el texto. Te asignará tus tareas. Bueno, no hemos podido controlar nada. No, no he encontrado manera de hacer que eso, que en escenas en las que está quieto completamente, el texto siga avanzando. ¿Quién eres, esclavo? ¿Y qué haces aquí? No recuerdo haberte visto antes. Queen, señor. Un regalo del varón, ¿eh? Para el patriarca. Perfecto. Con el festival y demás, nos estábamos quedando sin esclavos. ¿Escasean los esclavos? Sí, el patriarca no tiene paciencia con los esclavos que hacen algo que le disguste. Trataré, no de asustarle. Preocúpate de ello. Ve al comedor del patriarca estará allí. Ve al comedor, el patriarca está allí. Y podrás entrar a su servicio inmediatamente. Vale, si os fijáis aquí, bueno, está la antocha esta del fondo. Que es lo que nos ayuda a que salga el texto en el vídeo, por algún motivo. Vamos a llevarnos la paja esta. Es simple paja. En los libros pasa también este tema de que los Cacinti del Mundo Anillo están todos locos. Porque son los Cacinti originales, antes de que estuvieran genocidados por los Cíterote y son súper agresivos. Entonces, hay tecnología en el Mundo Anillo. Hay un montón de tecnología anterior a las razas estas. Y creo que es en el segundo en el que los Cacinti básicamente tienen una flota gigante. Que se han encontrado. Bueno, vamos a mirar este tapiz con tiene una escena de conquista. Es el Cacinti luchando contra un... O no sé, un humano medieval. Lo único que tenemos que hacer ahora es ir por aquí. Y vamos a encontrarnos con el Patriarca en cuestión. Tenemos ahí también un retardo costumbrista Cacinti. Típico ejemplo de arte Cacinti. Nos venimos andando por aquí. Y nos vamos a encontrar con el Patriarca, como nos ha dicho el jefe de esclavos. Que es un mierdecilla, por cierto. Y tenemos una escena súper larga, sin ningún motivo. Está ahí comiendo su carne cruda recién matada. Está ahí comiendo su vino. Nam, nam, nam. Está ahí comiendo su vino. ¡Trae más vino! Y viene otro esclavo. Un pobre hombre. Que se pone ahí a servirlo. Y, ups. ¡Ve este ignorante, mira lo que has hecho! Perdonad a este torpe mono. No quería derramar el vino. El vino derramado es solo una pequeña molestia. Pero al redor de tu miedo es un ultraje. No sale el texto aquí. Lo siento. Y bueno. Esta túnica está manchada con la sangre de un cobarde. ¡Trae más vino! Y tírala. Ahí está. Vale. En esta escena, como veis, no hay nada de... No hay nada de movimiento. Así que no sale el texto. En el... ¿Cómo se llama el juego este? En el I have no mouth on a mask screen pasaba lo mismo. Pero ahí podía mover el ratón. Y eso era suficiente. Para avanzar... Del frame. En este no puedo hacer eso. Porque el ratón desaparece durante las conversaciones. Vale. Lo único que tengo que hacer aquí, entonces... Es usar esto. Perdonadme, excelencia. ¿Me habláis a mí? ¿Me esclavo? Sí, héroe. Permitidme traeros una túnica limpia. Sí, esclavo. Hazlo. Y cuando vuelvas discutiremos tu ascenso a un puesto más elevado. Gracias, amo. Cumpliré tus deseos. Basta de charla. Vete. Y ya está. Ya... Aquí no tenemos nada más que hacer. El pobre hombre este está muerto. Así que lo único que hacemos ahora es pirarnos para acá. Y lo mismo, no vamos a volver a ver al patriarca ni nada. Tenemos este, guardia. Al que podemos enseñarle la túnica para decirle que vamos a por una nueva. El patriarca me ha ordenado entrar en sus habitaciones y coger una túnica limpia. Mirad, tengo aquí la túnica sucia. Ya he oído bastante. Puedes pasar, pero date prisa. Bueno, el patriarca no es un cacín paciente. Vale, y ahora tenemos aquí un pequeño... Bueno, un pequeño puzzle. Si os fijáis, aquí hay un diseño curioso. Pero bueno, vamos a pasar de ello. Lo único que hacemos es venirnos para acá. Y... Usando la orden de usar, podemos comprobar... Que esa madera suena sólida. Pero esta de aquí suena hueca. Esta también suena sólida. Ahora, ¿cómo lo abrimos? Pues fácil. Si os fijáis, hay aquí un saliente un poco más claro. Bueno, no sé si es más claro, pero lo usamos y se abre. Tenemos que llevarnos las dos espadas. Solo una de ellas es útil para lo que necesitamos. Pero va a entrar el guardia después y no queremos que tenga un arma... Disponible. No vamos a llevarle una túnica al... Al patriarca, no os preocupéis. Y la que necesitamos es esta. Que si os fijáis. El diseño encaja ahí. Y esta es la que, bueno, nos hemos llevado por si acaso. La ponemos en su sitio. Ah, encaja perfectamente. Y aquí dentro tenemos... Veamos si puedes activar este campo estásico. Ah, ahí está el interruptor. Clic. Es un yermo muy raro. A primera vista no tiene ninguna función específica. Lo investigaremos más tarde. Es un... Extraño yermo. Tiene funciones telepáticas. Es por eso que el patriarca es... Es tan poderoso, obviamente. Y ahora vamos a hacer una pequeña distracción para poder ir nos pitando del castillo. Dejamos aquí la paja. Y usamos las velas. Para crear un pequeño fuego. Y ya está. Eso debería funcionar. Salimos de aquí. Y Queen automáticamente se esconderá aquí abajo. Saldrá ahí un poco con prisa. ¿Qué es ese olor? Parece humo. ¿Humo? ¡Humo! Y nada. Se va eso. Eso debería mantenerlo ocupado un buen rato. Y ahora lo único que hacemos es venirnos aquí atrás. Que es un buen sitio para que nos recoja... Bueno, este balcón será perfecto para la recogida. Usamos nuestro... Escáner con sistema de comunicaciones integrado. O... Smartphone. Seeker. ¿Qué pasa, Queen? Tengo el dispositivo. Ven a recogerme y hazlo rápido. Enseguida. Llevaré a los voladores al patio. Reúrete conmigo allí. Recibido. Queen fuera. Date prisa. No sé, lo pone como si fuera una persecución o algo así, pero... Somos... Somos los únicos que tienen voladores en este universo. Bueno, este universo, al menos en este planeta. No digo a entender qué bien nos podría hacer el yelmo que encontramos. ¿Fue un riesgo considerable por tan poca recompensa? Debemos intentar averiguar qué hace exactamente el yelmo. Quizás no sea útil saberlo para tratar con el titirote. Vas aprendiendo, Seeker. Aún puedo hacer de ti un negociante. Lo dudo. He estado dándole vueltas a algunas cosas. Ya que hemos recuperado todas las cajas estáxicas... Podemos volver al poblado del cañón y tratar de anular el campo estáxico de la nave que hay allí. Tenemos que decirle a Heimmos lo que hemos descubierto. Es la única forma de que nos deje en paz el tiempo suficiente para poder examinar esa nave. Creo, entonces, que el descubrimiento del módulo de control de campos estáxicos... Nos obliga a contarle a Heimmos parte de lo que hemos descubierto. Claro, si podemos abrir todas las cajas... Pues... De acuerdo, ya hemos desperdiciado bastante tiempo en el que teníamos hablando con Heimmos. Hablando del diablo, llega otra transmisión. Y bien, habéis acabado con mi paciencia. ¿Qué habéis conseguido? Cada minuto que hablamos contigo es un minuto menos para detener al Destructor. Dejanos con nuestro trabajo, come hojas. Creo que estará satisfecho, Heimmos. Hemos encontrado un módulo de control de campos estáxicos que nos dará acceso a la nave que encontramos anteriormente. De todas formas, continuad con vuestra investigación. Volveré a contactar con vosotros muy pronto. Parece que se lo ha contentado. Eso debería ser sacarnos de encima a Heimmos durante un rato en principio. Mi teoría es que esa nave en éstasis... Contiene lo que quiera que sea esa maravilla de la tecnología tras la que andan realmente los cidrotes. Programaré el rumbo de vuelta inmediatamente. La cosa es que podría cortar aquí el episodio, pero quedan como 10 minutos de juego. Entonces, va a ser un episodio un poco largo, pero creo que es lo suyo acabarlo ya. Saludos, Dios es el cielo. Este da la bienvenida en vuestro... Perdón, este da la gente... Bueno, da igual. Este da la bienvenida en vuestro regreso al hogar del pueblo del cañón. Hemos vuelto por el brillo del cielo. La hora de la revelación ha llegado. Tenemos el secreto del tech. El camino del brillo del cielo está abierto. Nada, apete el botón. Y bueno, tenemos aquí la nave en éstasis. Así que, ahora con el interruptor, este, del campo de éstasis, voy a guardar la partida. Todo esto que no lo he guardado desde que he empezado. Cualquier cosa podría pasar. Vamos a... Eso, el casco está compuesto de un material que jamás he visto. Alta resistencia a la radiación y una increíble elasticidad. Podría ser una nave inhibidora. No se parece a ninguna nave que haya visto nunca. Desde luego, podría ser Tunuk Tipun. Parece que hubo una explosión. No una explosión, al chocar. Los daños que vemos fueron producidos por una batalla. Se parece a una pequeña nave que encontré durante las cargas de la frontera maldoriana. Había rumores en la UMR de que esas naves estaban basadas en diseños Tunuk Tipun. No estoy seguro de qué tipo de arma provocó los daños del casco, pero debía ser increíblemente poderosa. La escotilla está a la vista. Debemos intentar entrar. Vale, pues no podemos hacer nada aquí, salvo en este pequeño panel que abrimos. Y tenemos un puzzle súper sencillo. Este, al menos, sí se entiende lo que tienes que hacer. Básicamente, tenemos que ordenar las seis piezas, haciendo un dibujo aquí. Y usando esto, podemos hacernos la idea. Es como lo más sencillo. Tenemos que hacer una especie de estrellita. La cosa... Vale. Sí, estas son las esquinas de abajo. Vale, lo vamos a ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre en ese orden. Entonces, ponemos este arriba. Siguiente sería esta, por ejemplo. Ya necesitamos algo que... Esta, si no me equivoco. Y ahora tenemos que hacer la parte de abajo, que podría ser así. Y así. Y la que queda, que es esta, creo. Y ya está. Y con eso podemos abrir... La nave. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? Está hecho mierda. ¿Qué criatura es? Perdón, ¿qué criatura es? No estoy segura. Saquémosle y veamos si lo podemos ayudar. Jamás he visto algo parecido. Puede que sea un tunic tipun. Exacta, extra, exacta, desarmar, desarmar, concentrador, antimateria. Intenta decirnos algo. Explosión, no hubo tiempo. Exacta, desarmar, concentrador, antimateria. Debo desarmar ahora. Mira qué puedes hacer por él. Será mejor que encuentre el concentrador antimateria y lo desconecte. Vale, primero lo vamos a sacar. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle el yelmo este. Rápido, debemos estabilizar el concentrador antimateria. Es más fácil decirlo que hacerlo. El panel de acceso no se abre. Aquí está la llave magnética para las cerraduras del panel. Aún estoy demasiado débil para utilizarla. Rápido. Vale, podemos mirar aquí. Y nos ha dado esta llave. Con la llave... Esta no es la llave que nos ha dado. Perdón. Esta es la llave. Podemos abrir eso de atrás. La llave magnética no funciona con eso. Perdón, es esto de aquí arriba. Y ahí está la mierda esa. De hecho, si lo miramos nos dice lo que es exactamente. Parece ser parte de la fuente de energía de la nave. Está suelto en su montura. Y lo único que tenemos que hacer es usar una caja estásica. O la caja estásica. Y convertirlo en un... Eso. Eso nos lo podemos llevar. Es conseguido alojar el concentrador de antimateria estropeado en la caja estásica. Ahora puedes manejarlo sin problemas. Y ya que estamos aquí, podemos llevarnos también esos dos módulos que serán importantes para el final del juego. La última secuencia. Por lo demás, ya hemos acabado aquí. Lo que pasa es que ahora, si hablamos con el tío este, he puesto el concentrador de antimateria en un campo estásico. Ya estamos a salvo. Mientras el campo estásico perpanezca a íntegro, no deberíamos tener problemas. Perdón, eso lo decía Siker. Madre mía. Y si el campo estásico falla, nunca sabremos qué nos mató. Me servís bien. Debo insistir en que sigáis ayudándome. Necesitaré utilizar una nave espacial. La nuestra está cerca. Está a tu disposición. Los otros parecen desesperos de cumplir las órdenes del Tunic Tipun. Sientes un cosquilleo en las yemas de los dedos y un repentino intenso zumbido en los oídos. ¿Está equipada vuestra nave con un motor superlumínico? Sí, pero es un hiperreactor 2. No tenemos medios para conseguir compresión temporal. Quizás pueda adaptar la tecnología Tunic Tipun de mi nave a la vuestra y convertir su motor en un superlumínico intemporal. Os diré qué piezas coger. Sí, por supuesto, necesitas nuestra nave. Cuando el nuevo motor esté instalado, os quedaréis aquí vigilando mi nave. Como desees, obedeceremos gustosamente. Aún sientes el cosquilleo de las yemas de los dedos y el zumbido de tus oídos empeora. Los otros parecen estar bajo el control del yelmo de Tunic Tipun. Vale, lo que tenemos que hacer es inhibirlo. Usamos el inhibidor de ondas cerebrales. Para utilizar el anulador de ondas neuronales, recuperas el control de tu mente, rompiendo el condicionamiento del Tunic Tipun y le quitas el yelmo. ¿Estás bien los dos? Ponerle el yelmo a este tipo es peligroso. Os teníamos haciendo todo lo que quería. Deberíamos haberle dejado morir. Sigue siendo la solución más segura. Pero el conocimiento que posee... ¿No podemos simplemente volverlo a poner en éstasis? Podríamos volver a poner cuando tengamos medios para curarle y mantenerlo a controlarlo. Dejémosle en éstasis aquí. No va a ir a ninguna parte del pueblo del cañón vigilándole. Como si hemos cogido todo lo que podríamos sacar de esta nave. La tecnología podría tener un valor incalculable. Sí, necesitábamos las cosas que nos hemos llevado. Así que lo único que hacemos es echarlo ahí dentro otra vez y dale. Nos piramos y vamos directos a la secuencia final del juego. Aquí ya hemos hecho todo lo que podíamos. Ciertamente la nave de Tunic Tipun es muy interesante, pero no debemos olvidar nuestro objetivo primario. Si queremos detener el ataque del Destructor a la flota de los mundos, será mejor que partamos enseguida. Tienes razón. Alcanzar la flota de los mundos nos llevará varios días. Así podemos estar seguros de que... Chakra no está perdiendo el tiempo en su búsqueda. Chakra es el patriarca, si recordáis. Miranda tiene razón. Chakra solo necesita hacer barridos de los cuadrantes del sector adecuado hasta que lo encuentre en la flota de los mundos. Entonces estamos de acuerdo. Volvamos a la lanza y salimos lo antes posible. Ya desarrollaremos un plan de ataque mientras vamos de camino. Y nada, pues nos vamos del mundo anillo. Es un juego cortito. Pero entiendo que lo dieran gratis con la Computing Gaming World. O Computer Gaming World. ¿Cómo era? Era Computer, ¿no? Computer Gaming World. Y no sé. Aún así, quiero decir que de pequeño, los primeros trozos de la aventura me costaban bastante. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay pocas esperanzas de razonar con Chakra? Veamos qué dice nuestro experto en Cacinti. ¿Seeker? Los Cacinti rara vez atienden a razones, solo nos queda emplear la fuerza. Siento que no salga el texto aquí tampoco. Y cuanto más mortífero sea nuestro ataque, mejor. Así que opinamos lo mismo. Mi plan es usar el concentrador de antimateria para vaporizar al destructor. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos lo suficiente a su nave con el módulo de control de campos táxicos y desactivar el campo que rodea el concentrador. Easy peasy. Perfecto. El concentrador actuará momentos después de la desactivación del campo táxico. Puede que la explosión no vaporice al destructor, pero seguro que lo hará Ñicos. Aún nos queda el problema de cómo hacerlo. ¿Cómo te propones acercar el concentrador de antimateria al destructor lo suficiente? Pilotaré la sonda hasta el destructor y dispararé el concentrador por la cámara de descompresión justo de sus narices. La parte de tu plan que no está muy clara es cómo pretendes sobrevivir. Incluso en el caso de que el destructor no destrozase la sonda, podría ser vaporizado por la explosión de antimateria. Tengo una corazonada sobre los aparatos que cogimos de la nave de Tunic Tipun. Y estoy deseando probar que mi corazonada es correcta. Tu valor es digno de admiración, amigo mío. El mío sale por debajo del brazo de Miranda. ¿Por qué te estás jugando la vida? ¿Admiración? Creo que estás loco. Tiene que haber una forma mejor. No hay tiempo. Si te ocurre una idea mejor, házmela saber. Mientras tanto, estaré en la sonda preparando nuestro ataque al destructor. Dicho y hecho. Ahí está el destructor. Y aquí estamos nosotros. Puede que lleguemos demasiado tarde. El destructor ya ha llegado. Espera, Quinn. Nos pondremos en posición. Seeker, ¿me recibes? Alto y claro. Tengo todo listo. ¿Estamos ya en posición? Casi. Preparado para el lanzamiento inmediato. Seguiré vigilando los movimientos del destructor. Recibido. ¿Y Seeker? Sí, Quinn. Buena caza. Gracias, Quinn. Y ahí va. Nuestra sonda huevo. Y ahora aquí, lo único que tenemos que hacer. Bueno. Centurión Sacra. Sí, Piloto Estelar. ¿Qué ocurre? Los renegados han reentrado en el espacio normal y han lanzado su sonda. Joder. Con la trayectoria que lleva, interceptará al destructor. ¿Cuáles son las órdenes? Mantenga rumbo y velocidad actuales. Lo destruiremos con nuestro láser en cuanto esté a tiro. Sí, Centurión. Mira, saca ese Centurión en el patriarca apuntando cañones láser. Vale. Por cierto, si os habéis fijado, había cinco planetas. Esos son los planetas de iterotes que básicamente lo que hicieron fue sacarlos de la órbita para alejarlos del centro de la galaxia, que es lo que va a explotar, se supone. En unos cuantos miles de millones de años. Vale, pues lo único que usamos ahora es esto. Uno de los objetos de la nave estáxica, el otro está en el puente de la lanza. Eso es importante. Lo único que hacemos es utilizarlo sobre nosotros mismos y ya está. Nos quedamos a mirar. Y paga. Se carga la sonda, pero si os fijáis, ahí va la pelotilla esa de antimateria. Bien, y... Quinn, ¿pero cómo? Os lo explicaré más tarde. Y ya está. Nos hemos cargado la otra nave. Es posible que subestimasen la potencia de una explosión antimateria. Nos llama la flota de los mundos. La señal es muy intensa. Déjame adivinar. ¿Qué creéis que estáis haciendo, imbéciles? Vuestra exhibición de fuegos artificiales ha provocado que la mayoría de nuestra gente queden catatónicos de miedo. Estábamos salvando tu mundo, comehojas de celebrado. Vuestros esfuerzos por ayudarnos eran totalmente necesarios. Nuestro mundo jamás ha estado en peligro, salvo por culpa vuestra. ¿Nos estás diciendo que hemos arriesgado nuestras vidas por nada? En efecto. Y ahora está el asunto de los objetos que encontrasteis en el mundo anillo. ¿Preparasteis todos los objetos para ser inmediatamente... Prepararéis, perdón. Todos los objetos para ser inmediatamente transferidos al transportador de... No tan deprisa, Hidmos. Después de todo lo que hemos pasado para conseguir todos estos chismes, ¿qué te hace pensar que queremos dártelos? ¿Por qué deberíamos seguir ayudándote? Quinn tiene razón. ¿Por qué deberíamos darte nada? Hemos sido manipulados, utilizados. Pero... Pero nada. Ya no tienes más cartas que jugar. Hemos terminado contigo. Quiero estudiar todos estos cobardes. Preparados para salir inmediatamente. No os apresuréis... Apresurarnos. ¿Nosotros? Nunca. Miranda, corta la comunicación. He trazado el rumbo de vuelta al mundo anillo. ¿Alguna pega? Yo tengo una. Agradecería una oportunidad para examinar la nave de Tunic-Tipun con más detenimiento. ¿Queen? Me parece bien. No se me ocurre en ningún lugar mejor que Mundo Anillo, como escondid de tres fugitivos mientras las guasas se calman. Además, aún tenemos que encontrar a Luis Wu y a Akhmié. Lo he olvidado, Quinn. Entonces, estamos todos de acuerdo. A Mundo Anillo. Preparando para saltar al hiperespacio. Y... ¿Y...? ¿The End? ¿Hitmost? ¿Sí, Talmas? ¿Te digo a Benefic que bloquee el hiperespacio local? No, sabemos dónde van. No, sabemos dónde van. Sabemos dónde estarán. Como quieras, Hintmost. Finem Respies, Talmas. Finem Respies. Y ahora sí, se acaba el juego. Bueno, creo que ya lo dije en el primer episodio, pero hay una... Hay una secuela llamada Rhythm to Ringworld. No la tengo pasada. En su momento no sabía que existía. Es un juego que tiene ciertamente más nivel de producción. ¿Vale? Pero bueno, no sé. Este es el juego nostálgico para mí. Lo tenía, como digo, en el mismo disco que tenía el Blue Force en su día. Y... Bueno, estoy pensando... Sí, sí, estaba en el mismo disco. Y... No sé. Como digo, es curioso porque es más difícil el principio del juego, creo yo. Tiene un par de puzles ahí complicadillos o un poco obtusos. O quizás simplemente yo era muy tonto de pequeño. Pero... Pero no sé, aún así la historia igual es porque también me gustan bastante los primeros tomos de Mundo Anillo. No sé, me gusta, me parece guay. Una pena que se grabe mal. Pero también el caso es que vi que realmente no hay muchos vídeos. De hecho, no había ningún vídeo de esto en español en YouTube. Y es una pena porque, bueno, aunque mi Let's Play ha sido un poco flojo, pues al menos sirve para archivarlo ahí. Que es una de esas cosas que... Pues no sé, me llaman, ¿vale? Sobre todo subir juegos que casi nos han subido y demás. Que no se les ha hecho mucho caso. Y bueno, pues este es uno de ellos. En cualquier caso, se ha terminado esto. Tenemos ya aquí el ratón. Y cuando pulsemos una vez más... Eh... Creo que volvemos al prompt. Veamos. Eh... No, vale. Bueno, pues... Pues nada, vamos a cortar entonces aquí el episodio. Bueno, y la serie. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Soy... Y esto ha sido... Green World. La venganza del patriarca. Espero veros el miércoles que viene con una nueva serie. Una nueva aventura gráfica. Todavía no he decidido cuál. Tengo un par ahí elegidas. Tengo que ver cuál de ellas. Y nada. Hasta entonces. Como siempre. Adiós. 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 Adiós.